En general, cuando escuchamos cuánto ganan las estrellas del fútbol o de algún otro deporte, nos quedamos boquebiertos por las exorbitantes sumas de dinero, como lo comprobamos en nuestro top de deportistas mejores pagados. Pero, ¿nos ponemos a pensar cuál fue el verdadero inicio de estas estrellas? Te sorprenderás y como verás con las historias de superación que hay detrás de estos futbolistas. Hoy en TVO, futbolistas que fueron pobres y hoy en día son millonarios. Relájate, ponte cómodo y comencemos. Mario Balotelli Apenas con solo dos años, tras sufrir una dura enfermedad intestinal que padecía desde que nació, su familia, que vivía en una casa en Brescia, con otros 20 inmigrantes y pésimas condiciones de salubridad, decidió entregarlo a los servicios sociales, ya que el pequeño precisaba una medicación y cuidados que no podían proporcionarle. Francesco y Silvia Balotelli fueron los que lo adoptaron. Ellos habían sobrevivido a la exterminación judía en Europa y se hicieron cargo de él. Poco después, empezó a desarrollar su pasión por el fútbol, hasta convertirse en un futbolista mundialmente conocido. Mario asegura que sus padres biológicos siempre se habían desentendido de él y solo le reclamaron cuando comenzó a despuntar en el fútbol. Ángel y María Y María nació en una familia de bajos recursos. Su padre trabajaba en una carbonería y el jugador se encargaba de armar las bolsas de carbón y repartirlas. Luego de ser reclutado por un equipo local de fútbol, su talento dio la vuelta al mundo y hoy juega lejos de su país ganando cerca de 12 millones de dólares al año. El argentino dio el salto a Europa pasando de Rosario Central a Benfica en el 2007. Y una de las primeras cosas que hizo tras cerrar su fichaje fue pedir a su padre que dejara de trabajar y comprar una casa a toda su familia. Sin duda, una historia conmovedora. Neymar En un libro autobiográfico, el brasilero cuenta que vivió parte de su infancia en un mundo de drogas y pobreza. Mi infancia fue un poco difícil. No teníamos mucho dinero, pero nunca me quedé con hambre. Afirma Ney, quien convivió de pequeño con las realidades de la zona Mojitas Cruces, donde los índices de pobreza superan el 40% de la población. Pero eso no fue un obstáculo. A los 11 años empezó a jugar en las divisiones menores del Santos, hasta que en 2009 debutó en el primer equipo. En 2013 firmó por el Barcelona y el resto es historia. Hoy, en gratitud con todo lo que vivió, creó un complejo deportivo que ayuda a los niños pobres. El Instituto Neymar Junior. Cristiano Ronaldo El portugués tuvo una infancia muy difícil gracias a las escenas que vivió con su padre alcohólico, quien murió en el 2005. Es por ello que Cristiano rara vez bebe alcohol. Ronaldo siempre supo que sacaría a su familia de la pobreza. Siendo apenas un adolescente, se llenó de valentía y viajó a Lisboa para ser descubierto por los equipos locales a tan solo una semana de haber llegado. Por desgracia, su hermano se volvió adicto a las drogas y siguió el camino de su padre. Pero Ronaldo se encargó de sacarlo de su adicción. Su madre, Dolores, expresó, Él ha visto lo que la bebida y las drogas le pueden hacer a la gente que tiene cerca. Y eso es lo que ha contribuido a ser de él, quien es hoy en día. Ronaldo está constantemente haciendo beneficencia y donaciones. Carlos Tevez Carlos nació en Fuerte Apache, uno de los barrios marginales de Buenos Aires, donde tuvo que convivir constantemente con las drogas, el alcohol y la delincuencia. En alguna ocasión, mientras jugaba fútbol, se desataron balaceras, por lo que cuenta que debió tirarse al piso y esperar a que éstas acaben. El argentino siempre recuerda cuando una mañana de 1989, Norberto Propato, entrenador del fútbol infantil del club All Boys de Buenos Aires, tocó la puerta de la casa del albañil Segundo Tevez y le propuso por enésima vez llevarse a su hijo adoptivo, Carlos, a practicar al club. Su padre le dijo que éste no tenía ni siquiera una zapatilla para jugar. Pero todo esto le ayudó y años después se convertiría en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, superando en alguna ocasión a Messi y Ronaldo. Además, tiene una serie en Netflix, basada en su vida, Apache, y todas las adversidades que tuvo que superar. En la serie se puede observar como muchos de sus amigos murieron a raíz del alcohol y la delincuencia. Y otros que tenían mucho talento al igual que Tevez para jugar al fútbol, murieron a causa de las drogas. Él le hizo frente a la dura realidad que le tocó vivir. Tevez afirmó, Si no fuera por el fútbol estaría muerto, drogado o en la cárcel. Lionel Messi La pasión de Messi por el fútbol le nació desde pequeño. Cuando no tenía una pelota se fabricaba una él mismo con bolsas y medias viejas. Su familia era tan pobre que de pequeño jugaba descalzo con sus hermanos. Su abuela fue la que le impulsó a jugar al fútbol. Y desde pequeño, a pesar de su corta estatura, se destacaba entre todos. Con solo 11 años, llegó uno de los momentos más trágicos de su vida. Los médicos le diagnosticaron un grave problema de salud. Déficit en la hormona de crecimiento. Si no se trataba rápido, Leo no cumpliría su sueño. El poder jugar fútbol profesionalmente. El tratamiento costaba nada menos que 900 dólares al mes. Y sus padres no podían pagarlo. Sus padres pidieron ayuda a más de un club en Argentina. Pero a pesar de su talento, ninguno mostró un interés en ayudarlo. Finalmente llegó el Fútbol Club Barcelona. Y se hizo cargo de todos los gastos. El resto es historia. Actualmente, Leo tiene una fundación en Argentina. La fundación Leo Messi. La cual hace mucha beneficencia y ayuda a los más necesitados. Además, en Cataluña, la fundación Leo Messi creó el oncológico infantil más grande de España. Luka Modric. Modric tenía solo 5 años cuando la guerra de Croacia estalló en 1991. Y solo meses más tarde, su abuelo fue asesinado trágicamente como parte del conflicto. El futuro jugador del Real Madrid se vio obligado a vivir en un campo de refugiados improvisado en un hotel. Modric pasaba el tiempo pateando un balón de fútbol alrededor del estacionamiento. Incluso con el peligro siempre al acecho. Hoy en día juega en el Real Madrid como mediocampista. Y gana la suma de 1.553.000 euros por mes aproximadamente. Aquí finaliza el video de hoy. Definitivamente todas las historias me conmovieron mucho. Creo que estos jugadores se ganaron todo lo que tienen con mucho esfuerzo y perseverancia. A pesar de las difíciles circunstancias de las que vivieron. ¿A ti? ¿Cuál te asombró más? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo para que podamos leerte. Si este video te gustó tanto como a mí, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de otro increíble video. Gracias por acompañarnos. Te veo en el siguiente video. No faltes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!